Esperamos que le venga muy bien siempre en su vuelo. Os enseñó a mí las alas. Y es nuestra lechuza particular. Paz por acá en un músico. Paz por acá en un músico. Soy el signo de este mundo a la puerta Y coinciden en el ambiente, estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos sueños, tantos mundos, tanto espacio Y coinciden en el ambiente Se la noche me entretengo en las estrellas Cautura que empieza a florecer Las estrellas de las manos a paso de la vida Tantos sueños, tantos mundos, tanto espacio Y coinciden Cautura que empieza a florecer Cautura que empieza a florecer Tantos sueños, tantos mundos, tanto espacio Cautura que empieza a florecer Tantos sueños, tantos mundos, tanto espacio Tantos sueños, tantos mundos, tanto espacio